Y en medio de la contienda electoral nos encontramos acá en la Registraduría Departamental, donde el Movimiento Político Mira hará la inscripción oficial de la lista al Senado de la República. Hoy es un día muy importante para el Movimiento Mira. Vamos a inscribir nuestra lista al Senado de la República. Nuestra lista refleja lo que Mira siempre ha sido, independiente, es una lista independiente. Refleja lo que durante estos 13 años hemos hecho siempre para el Congreso de la República y para el Senado en particular, llevar listas cerradas. Esta será una lista cerrada, Miraístas. Esta lista también tiene la característica que ha identificado a Mira en el otorgamiento de los avales, un control estricto para otorgar los avales, porque cuando Mira da un aval, eso es sello de garantía, eso es garantía de conducta. Y esta es una lista que refleja también lo que es la bancada vertical en Mira, el trabajo en equipo que tanto significa para nosotros, la unidad Miraístas. Y por supuesto, esta lista que vamos a escribir para el Senado refleja también lo que ha sido un gran ideal político para Mira, la participación política de la mujer, Miraístas. Hemos dicho una y otra vez, de manera incesante, que la política está incompleta sin la participación de la mujer. Y nosotros creemos de verdad en eso. Por ese motivo, nuestra lista al Congreso de la República estará encabezada por una mujer, la doctora Gloria Estela Díaz. A Gloria Estela le decimos que cuente con nosotros, que tanto el senador Virgüez, como quien les habla, como todos los integrantes de la lista del movimiento, y todo Mira en general, y los miraístas, las personas que apoyan al movimiento, que son simpatizantes de Mira, estaremos respaldando a la doctora Gloria Estela. Cuente con todo nuestro apoyo, con toda nuestra confianza. Y no es solo avanzar en lo que Mira ha propuesto, de que en la lista cerrada las mujeres tengan lugares de oportunidad para hacerse congresistas, para hacerse senadoras, para hacerse representantes a la Cámara. No es solo esa acción de equidad o una acción afirmativa que las mujeres no estén en las listas de relleno, sino aparezcan en lugares donde realmente tienen posibilidades de ser elegidas. Ese es nuestro compromiso y hoy con coherencia se lo anunciamos al país y nos sentimos orgullosos de que lo que pensamos y sentimos, eso es lo que hacemos. Solo que la doctora Gloria Estela confluye su condición de mujer, que nosotros exaltamos, sino adicionalmente los méritos que ella tiene. Porque no es solo que nosotros consideremos que por el hecho de ser mujer basta, sino que nosotros creemos firmemente en los valores, en las capacidades y en las virtudes y en la fuerza y en las potencialidades de la mujer en la política. Y la doctora Gloria Estela Díaz así lo representa y nosotros con orgullo lo decimos hoy. A la senadora Alexandra Moreno Piraquive la echamos de menos, la recordamos, la extrañamos y lamentamos que no esté hoy aquí con nosotros encabezando la lista del Senado. Desde aquí le agradecemos infinitamente todo lo que ella ha realizado por el movimiento Mira, su labor ardua, su esmero, su esfuerzo, sus capacidades, su inteligencia y todos los resultados concretos que ella le ha aportado a Colombia a través de la representación que durante tres campañas al Senado de la República realizó. Un aplauso para nuestra senadora Moreno Piraquive. El segundo renglón de la lista del Senado será para nuestro senador, Manuel Virgüez. El tercer renglón será para quien les habla. El cuarto renglón será para nuestra vicepresidenta, la doctora Marisol Moreno. Esta lista del Senado de Mira comenzará a darle oportunidad a las regiones, renglones, que es una de las metas del movimiento Mira, representar auténticamente a las regiones de Colombia. El meta, la orinoquía, la Amazonía podrá tener senadora en Marisol Moreno. Marisol Moreno fue excandidata a la alcaldía de Villavicencio. En el quinto renglón estará un hombre que ha sido incondicional también con Mira, que es Eider Orlando Gómez. Fue excandidato a la alcaldía de Cali. Esperamos verlo también como senador de la República. Y otra gran mujer en el sexto renglón, Jacqueline Tolosa, que es candidata a la alcaldía de Medellín, que también queremos convertirla en senadora de la República. En el séptimo renglón, Maurín Bernal, del departamento del Huila. En el octavo renglón está Luis Ernesto Lave, representando a la población afrocolombiana. En el noveno renglón estará Andrés Felipe Ocampo de Risaralda. Quiero agradecerle a la licenciada María Luisa Piraquide. Quiero agradecerle a César Eduardo Moreno Piraquide. Les quiero agradecer a ellos dos porque ellos dos han sido fundamentales en toda la labor del movimiento Mira. Y quiero que ustedes sepan eso, que ustedes lo conozcan, porque solo hay gratitud en nuestro corazón hacia ellos por la forma como han estado apoyándonos, por la forma como han estado orientándonos, guiándonos para tomar las decisiones, para poder actuar, para poder proceder y para poder tener esta confianza, esta seguridad y este optimismo tan grande que hay en nosotros. Nosotros no le tenemos miedo a los retos, nosotros somos gente de retos, a nosotros los retos nos crecen, nosotros nos crecemos con los retos, nosotros vamos grande. Agradezco desde la distancia a una mujer que en el movimiento le ha dado el lugar a la mujer, a la licenciada María Luisa Piraquide. Y decir que independientemente del lugar en que estemos, la cabeza siempre va a ser la cabeza. Y que vamos a luchar por esta causa. Y que aquí no importan las personas. Que aquí la marca se llama Mira. La lucha es de todos, la causa es de todos. Así como hoy algunos tenemos esta hermosa oportunidad de llevar la marca para aspirar a algunas curules, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Así que adelante miraístas, que viva Mira. Mira, movimiento político.